La diputada local por el Partido Acción Nacional, Lorena Oropesa, pidió al Congreso del Estado la comparecencia del Procurador de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruizseco, además de los exsecretarios de la Función Pública y Finanzas, con respecto a las especulaciones y denuncias expuestas al exmandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, y darles una pronta atención para informar el resultado de dichas investigaciones. Hoy vivimos un ambiente de suma decadencia por los actos de corrupción que se presentan por parte de los gobernantes en turno. Por tal motivo, el ciudadano desconfía de los actores políticos y de sus gobiernos. Es una cadena de desconfianza que genera la corrupción y que ha llegado a su punto más álgido en nuestro país y en nuestro Estado. La desconfianza ciudadana, tanto en las instituciones como en la clase política, está más que justificada. Todos los días se conocen y se denuncian hechos de corrupción de gobernantes de distintos partidos políticos. Será posible, con la reciente aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, que todos aquellos que abusan del puesto público que ostentan y que se han enriquecido ilícitamente comparezcan ante la justicia y, de ser probados los actos que se le imputan, sean castigados. Someto a consideración de esta honorable asamblea, donde se solicita al titular del Poder Ejecutivo disponga la comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado y de los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Finanzas, a fin de que informe y responda a los cuestionamientos derivados. Es el caso que existe de las diversas acusaciones de las que ha sido señalado el exgobernador Miguel Alonso Reyes durante su mandato. La Auditoría Superior de la Federación e Investigaciones de El Universal, periódico de circulación nacional, señalan que existen contratos a empresas de sectores salud, obras públicas, seguridad y alimentación a través de licitaciones irregulares en cantidades irregulares millonarias. Para ello es necesario que el Procurador General de Justicia del Estado, quien es el responsable de defender los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos de orden común, debe mantener informado a este Poder Legislativo sobre las denuncias que se han hecho en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes, así como atender en el ámbito de su competencia todas y cada una de las denuncias presentadas en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. También es importante la comparecencia a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Finanzas para que informen a esta soberanía popular el resultado de las investigaciones en materia de asignación y licitación de contratos. Hay responsabilidades incluso cuando ya terminó el encargo para el que fue electo un funcionario y no puede ser el término de una administración el tránsito al reino de la impunidad. Sin embargo, al llamar el asunto de urgente y de obvia resolución, como lo manifestó la diputada, se realizó una votación nominal en la que 16 diputados votaron en contra, por lo que la petición se turnó a la comisión, algo que molestó a la diputada local, mencionando que se estaban coartando disposiciones legales y negando el apoyo e indagar más en el tema. Toda vez que en tiempo y forma su servidora lo solicitó por escrito y lo fundamentó y el cuerpo del punto de acuerdo lo señala y está establecido tal y cual lo señala nuestro propio reglamento, nuestra ley orgánica y con las facultades que yo tengo como legisladora para hacer la solicitud. Me parece que es una falta muy grave que se quiera coartar las disposiciones legales a las que tengo derecho como diputada de solicitar que el punto de acuerdo sea sometido a consideración como urgente y obvia resolución por un criterio de una persona o de una comisión que no puede estar en ningún momento por arriba de lo que manifieste el pleno. Yo le solicitaría a diputado presidente que lo someta a consideración y que me permita abondar más en el asunto. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones.